Y entonces, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por su compañía. Y hoy tenemos a Joseph Barrio, profesor e investigador de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, quien va a estar a cargo del coloquio. Así que yo, muchísimas gracias por el tiempo y por estar acá. Así que, bienvenido. Pues muchas gracias. Bienvenidos al coloquio. Voy a compartir la presentación. Bueno, ok. Entonces voy a hablar hoy de un tema, pues viejo, pero que se ha vuelto a la actualidad en los últimos años, para no ser los últimos meses. Que es el tema de aplicaciones lineales completamente positivas. Todo el mundo sabe que es una aplicación lineal, eso se lo espero. Pero la aplicación lineal positiva, pues que llevo a cosas positivas en cosas positivas. Y la palabra misteriosa completamente, y eso es lo que quiero apatizar, que esa es una palabra importante. Vale. Voy a ver si este me funciona. Tengo que, sí. Ok, ahora sí. Bien, para un pequeño sinopsis, disculpí la letra tan clara, puse los colores, el color celeste, el UCR, pero no me salió muy bien en línguas. Voy a hablar primero de, como introducción, del Big Picture, de unos tres problemas, temas donde las aplicaciones completamente positivas son relevantes. Este, de diferentes versiones, dos problemas viejos y uno problema bastante nevodoso. Y luego voy a dar, este, explicar en detalle, este, empezando desde cero, o casi cero, que son aplicaciones lineales positivas y dos positivas, para terminar con completamente positivas. Y, este, luego voy a decir cómo es la, se obtienen esas cosas por compresión de homomorfismos, o sea, compresión de aplicaciones que son más sencillas y bonitas en cierto sentido. Y el problema de dilatación es lo opuesto, es si uno tiene una aplicación completamente positiva, se quiere recuperar el homomorfismo. Este, este, ese es un problema, pues, grande abierto, y es un tema, pues, casi perenne en la, en la mecánica estadística cuántica, que es el campo de aplicación. Pero no voy a hablar de ese campo hoy, porque, este, es la charla, quiero concentrarle en el álgebra lineal y las cosas que se pueden hacer, nada más con matrices. Y, al final, sí, voy a hablar de algo un poco más avanzado, que es, que da el interés moderno del tópico, que es la idea de triples espectrales, y cómo estas aplicaciones se vuelven relevantes cuando uno estudia triples espectrales, que es un tema de geometría no comandativa. Y antes de, este, quiero, este, quiero, este, citar un aforismo favorito mío de, de Wigner, que dice, que Wigner siempre decía que no hay un problema fundamental en la mecánica cuántica, cosa que él estudiaba, que no se puede entender en términos de matrices dos por dos. Entonces, después de una pausa, agregaba, pero eso nos dice algo muy importante sobre la matriz de dos por dos. Este, eso es una, algo que yo cito, pues, bastante, a cada rato, y hoy quiero ver que eso es, es muy relevante para esta charla, el uso de matrices dos por dos. Ok, entonces, ok, entonces, eh, antes de, eh, entrar en materia propiamente, quiero dar, digamos, unas ideas sobre cómo se aplica en la, eh, en el mundo externo, pues, la gente que está dedicada a problemas prácticos, eh, necesitan trabajar con matrices y encuentran esos conceptos. Eh, eh, primer área es, eh, tría de información, o, mejor dicho, tría cuántica de información, donde, eh, normalmente lo que uno tiene es un sistema cuyos, eh, estados, eh, que se llama, este, están modelados por unas matrices, eh, de dimensión finita, y es lo que se estudia las transiciones entre estados. Ok, eh, el estado es un concepto muy bajo, pero hay un sentido preciso, este, en este, en este, de dicha le digo que un estado, este, es una matriz positiva, este, contra segunda. Ok, ahorita voy a entrar en detalle para quiénes han olvidado o no saben qué es una matriz positiva, les voy a recordar qué es, pero al momento algunas matrices son positivas o para si se quiere, positivas semidefinidas, esa es la idea. Y la traza 1 es una condición de normalización que cada estado debe tener para conservar probabilidad en las transiciones de estado. Una sola transición, el estado tiende a perder información. Eso matemáticamente se modela así. Hay un segundo espacio mucho más grande que H1, normalmente infinitimensional, que se llama el ambiente. El sistema original puede ser pequeño, pero el ambiente tiende a ser enorme. Y la idea es que el sistema original, sus observables están metidos dentro de, o se combinan con el ambiente. Y lo que evoluciona en el tiempo, o sea, un paso de la evolución, es que se toma un estado del ambiente, que también es positivo de trazo 1, cerramos los ojos sobre los problemas de dimensión infinita. Entonces el estado combinado, este original, de nuestro sistema y el ambiente es R tensor R2. Una combinación pues de algún tipo específico. Y luego uno lo lo transforma por un proceso que se modela aplicando a cada lado un unitario y su inverso. De hecho se sabe por el tema del propio Wigner que las transiciones que conservan probabilidad siempre son de este tipo, o algo inverso, donde U es unitario o a veces antiunitario. Hoy solamente consideramos cosunitarios. Y ese evoluciona no solo el sistema pequeño, sino todo. Y entonces, para recuperar el sistema pequeño, hay que proyectar trazando la, o sea, eliminando pues el efecto del ambiente y regresando al sistema pequeño. Y este es el efecto total. Sin embargo, el problema es que la trazo 2 tiende a, es lo que, donde se tiende a perder información. Y el efecto total, la transición del estado de la transición fide a, este, no es ya una cosa reversible, como si lo es la transición del estado grande. Es un proceso reversible porque se puede multiplicar por un inverso a la izquierda u a la derecha. Este, y la idea es que los procesos, este, irreversibles que se notan en sistemas no aislados, este, se obtienen, pues, este, por procesos reversibles de todo el mundo, de todo el ambiente, pero al proyectar el sistema original, se pierde la, la, la posibilidad de revertir el tiempo. Ok, entonces, esa compresión es el que me causa los problemas. Pero, algo que sí se, 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 se conserva, aunque se pierde la, la visibilidad, en fin, pues, no es un automorfismo, pero lo que sí se conserva es que, si el estado es positivo original, fide a, es también positivo. Sí, o sea, si conserva positividad de los, de los, de los R, y, eh, también conserva la traza, que en los dos casos es un, para que no se pierda información. O sea, se trata de buscar una aplicación lineal entre matrices, este, eh, de cualquier tipo, que, eh, sea, conserva positividad, conserva traza. Eso es lo que, eh, eso es lo que, lo que sucede con la, la gente que trabaja con trilla de información. Resulta que es, eh, 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 en manera de conservar trazas, es un poco difícil de analizar matemáticamente. Para el truco, que es pasar el dual, entonces, hay una especie de versión dual, este, que si me voy a, eh, eh, indicar por fi transpuesta, o, eh, después explico qué es fi transpuesta, y fi transpuesta, eh, conserva también la positividad, pero en lugar de transformar la traza, lo que conserva es la, el elemento de unidad, la matriz de identidad. O sea que ahora, buscamos una aplicación que conserva, eh, la positividad, y conserva la identidad. Este, este, y, este, ahora la, la pregunta es, ¿eso es suficiente? O sea, si, si tenemos una aplicación que conserve la positividad y lleva uno a uno, eso será, pues, de tipo, compresión de una, por un proceso reversible. Y la respuesta es, en general, no, hay que agregar algo más. Y ese es, ese es el tema de hoy. Ok, pasamos a la página, y consideramos un segundo problema global, este, antes de entrar en detalle. El segundo problema, pues, en lugar de evolucionar un paso, o, y repetir varios pasos en tiempo discreto, eh, consideramos el problema de evolución en tiempo continuo. Entonces, ahí tenemos una subálgebra de operadores, eh, de H, pues, de dimensión infinita o infinita, en eso no es importante. Eh, los detalles analíticos son complicados en dimensión infinita, pero en dimensión infinita, lo que tenemos es un semigrupo de operadores, que, eh, inicialmente es la identidad, todos conserven la unidad, este, y forman un semigrupo. Semi-grupo, porque este gama T solo está definido para T positivo, y la, la ley del grupo, pues, se aplica solamente para sumas, eh, índices positivos. Y esto, este, modela, de alguna, de alguna forma, una evolución irreversible de las cosas representadas por el ángele braga. Y el problema de dilatación, este, es tomar este sistema irreversible y buscar otro sistema mucho más grande, pero que es irreversible, donde ahora los, eh, las aplicaciones que evolucionan el sistema están etiquetadas por tiempo positivo y negativo, que se puede ir atrás en el tiempo, o simplemente con la, por la ley del grupo, alfa T es, eh, o, puse, ese nombre está, alfa, 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 alfa menos T es alfa T inversión. Este, o sea que, se, hay posibilidades de, de retroceder en un tiempo y por eso lo deseamos sistema irreversible. Además, el, ah, hay que meter el sistema original dentro del sistema nuevo, o con inclusión, y hay que proyectar, el sistema original sobre el sistema, el sistema grande sobre el sistema pequeño, con una proyección, este, y la combinación de las tres operaciones, inclusión, evolución, este, irreversible y proyección, eh, lo de recuperar el gama T original. O sea, reconstruir B con alfa, eh, junto con la inclusión y la proyección, es el problema de dilatación. Este, la dificultad es que alfa tiene que ser definido para, para el tiempo negativo. Es un poco, es relativamente fácil obtener una dilatación, donde alfa T también es de semigrupo, de homomorfismos, o sea, más bonito que gama T, pero yendo siempre hacia adelante. Ok. Este, y la pregunta, que es relevante para nosotros, eh, todo ese contexto es, ¿cuáles son las propiedades que gama T debe tener, para que esto, ese esquema sea al menos factible? Para que haya posibilidades de una solución. Y la respuesta es que gama T debe ser completamente positivo. Este, y, pues, la, voy a plantear el problema de, de evolución, porque es el que me motivó originalmente a estudiar esas cosas hace, unos cuantos años. Este, pero no lo voy a resolver primero porque ese es otro coloque. Y a la, de hecho, una solución con más o menos completo, fue dada hasta el año 2018. O sea, hace muy poco. Ok. Eh, y una tercera cosa, este, la naturaleza totalmente distinta, eh, y más cercana a lo que queremos hacer hoy, y más moderno, porque es del, del año, de este año, en el artículo, pues, salió hace un mes, aunque, aunque se, se venía a venir. Eh, es la idea de, eh, unos triples espectrales de tipo, eh, no algebraico. Ok. Eh, nada más, eh, voy a indicar aquí, porque es un poco fuerte el tema, que en la geometría no contigo, el tema de discusión se, se puede resumir en tres objetos, eh, y con el paquete se llama triples espectral. El primer ingrediente es un álgebra de operadores, o más bien es un álgebra, eh, que incluye, pues, la, la de junta de cada elemento, o sea, en la álgebra involutiva, debe tener, debe contener la unidad, para simplificar las cosas. hay versiones no unidades, pero como problema, la unidad es importante. Este, D es un operador sobre H, que, eh, que tiene, eh, el siguiente tipo de, de espectro, sus autos valores, forman una serie discreta, positivos y negativos, no imaginarios, eh, y que tienden al infinito. O, ah, para los entendidos, la, D tiene resolvente compacto, o sea, el inverso de D, o sea, eliminando el núcleo, este, es, tiene autos valores que tienden hacia cero, este, con multiplicidades finitas, o sea, que, este, D inverso, si existe, es un operador compacto. Ah, ok, la, y lo importante para nosotros, es que D tiene un espectro, que cuyos autos valores tienden al infinito. Y, este, la, la comodora de D con A, es, es, es un objeto importante, es moralmente, es la derivada de A, como, a, prima más adelante, y el, la, la condición es que se dé una prueba recortada. Ok, entonces, ese primer párrafo da un paquete de requisitos, que es, digamos, es el tema de, muchísimas trabas en geometría mutativa en el último cuarto ciclo. Eh, para dar un ejemplo sencillo e importante, consideramos las funciones, eh, sobre el círculo, o si usted prefiere, las funciones periódicas, sobre un intervalo finito en el, este, consideramos los espacios, funciones integrables, eh, el espacio de Hilbert, no lo pinto, porque es lo menos importante, es simplemente un receptáculo, para que, eh, las funciones en, en, en suaves, eh, periódicas, se, ah, comulgan con, el operador de diferenciación, que tiene un menací adelante, para que el espectro sea real, pero es básicamente la derivada de, de, de teta. Con ese menací adelante, los autobolores son todos los números enteros, exactamente, ni menos, ni más. o sea, que es un espectro infinito, que, que es, que tiende a, 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 el world's root del infinito. Y la idea, que, a, a, los autovectores, para este operador de derivación, sencillamente, las, las ondas periódicas, L, y, N, teta, uno para cada frecuencia, N. Y los N, que son los autobolores, son las frecuencias. Este, todas las frecuencias de N entran, y, este, al plantear esta cosa, se nota que combinar funciones con la de, lo que está haciendo, es que estamos trabajando con series de Fourier. Este, ella es la, la, el, el ejemplo unidimensional, pues, de un tríclo espectral, es usar series de Fourier, en el círculo, o el intervalo 0, 2, 3. Ok. Pero la, como, toda esa dimensión infinita, mucha gente tiene la idea de, de aproximar A por alguna compresión infinidimensional. Este, y la, la compresión sugerida, es simplemente proyectamos, cortamos los autobolores en cierto momento. Decimos que no queremos autobolores que sean más allá de un cierto, volumen por la frecuencia. En el ejemplo será N, un número entero grande. Entonces, cortamos las frecuencias, y proyectamos sobre el espacio infinidimensional, donde, donde, esa es, pues, se puede garantizar, pues, la L, N, teta, pues, de frecuencias bajas. Esta proyección comuta con D, por su definición, este, y entonces, simplemente, reemplazamos A por PAP. Por ahí viene el problema, que da lugar a la, al trabajo moderno, es que no es un álgebra, porque si usted multiplica dos objetos de tipo PAP, obtiene PAP, porque P cuadrado es P, entonces hay un P en el medio, pero ese P en el medio no se puede eliminar. Porque P no conmuta con los, con las funciones A y B, la proyección de, de espectro no conmuta con las funciones, y entonces, perdemos la propiedad de tener un álgebra. Sin embargo, resulta que es una cosa que es menos que un álgebra, pero es, básicamente, uno de los temas de hoy, es, se llama un sistema ocultorial. y, como digo, es algo reciente. Ok, ahora, disculpe por esa larga introducción, porque quería pintar el panorama grande, y ahora, lo que quiero es, aterrizar, empezar de nuevo, y hablar de matrices. Bueno, este, hay varias cosas de que hablar. Primero, quiero, quiero mencionar que los vectores, serán, simplemente, vectores en dimensión, n, y voy a usar números complejos, porque esa es la, es más práctica, hay que usar números reales, también, problemas técnicos. El producto escalar, de dos vectores, en C, n, es la, el producto punto tradicional, con la antilineal en Y, y lineal en X. Pasamos a matrices, las matrices, pues, actúan sobre vectores, como A, X, y el adjunto de una matriz, el congulador mítico, pues, este, es, se toma el producto escalar, y se pasa al otro lado, convirtiéndose en A, y ese es el transpuesto congulado, de la matriz A. Decimos ahora, que finalmente una definición, A es una matriz positiva, los libros dicen positiva, semidefinida, pero hoy será solo positiva, o sea, hoy el número cero, es el número positivo, honorífico, este, si, este, para cada X, el producto escalar X, por A, X es positivo, y eso implica, conlleva, que A es, es autoadjunto, y el típico elemento positivo, es el tipo A asterisco A, de hecho, hay un terreno que dice, que toda matriz positiva es de este tipo, pero no lo ocupamos, si yo pongo, en lugar de A, A, A asterisco A, en esta cosa, eso pasa al asterisco, al otro lado, obtengo la norma cuadrada de X, que es positiva, ok, la matriz A asterisco A es una típica matriz positiva, y es de hecho, no hay otros, ok, la tercera fase, consideramos ahora, aplicaciones que llevan matrices en matrices, si M es un juego de matrices, matrices N por N, y M2 matriz, matrices K por K, o qué sé yo, no, matrices cuadradas, decimos que el T es una aplicación positiva, si lleva matrices positivas, ahora definidas, en otras matrices positivas al otro lado, o sea, conserva positividad, o sea, otra forma de decir lo mismo, es que lleva el cono positivo de M1, y el cono positivo de M2, noto, de paso, que eso implica, que es transparente la conjugación, y eso va a ser el resultado útil, y luego, este, otro, este, que ya mencioné, es la conservación de trazas, este, es una posible propiedad extra de phi, o phi puede ser unital, quiere decir que lleva uno en uno, y resulta que esos dos conceptos están relacionados por un simple truco, que es que uno define un fruto escalar de matrices, por la traza de asterisco B, y pasando phi al otro lado, del fruto escalar, se tiene la transpuesta, y es un lema, que no merita, más discusión, que es que phi transpuesta es positivo, y preserva trazas, si solo phi es positivo y unital, entonces, para seguirlo, y voy a suponer que phi es positivo y unital, y yo dejo el resto para ejercicios. ok, y ahora, el concepto principal de hoy, este, es, hacemos matrices 2 por 2, de matrices, o sea, o sea, consideramos, en el, si M es un álgebra completa de matrices N por N, considero un subespacio de M, que no conserva la multiplicación, un subespacio, y se llama un espacio operatorial, nota que, si, si, si forman matrices 2 por 2, de, de matrices N por N, obtengo, pues, una matriz grande, que es una matriz de tamaño 2N, pero la idea de hacer una, esa matriz en bloques, es que yo tengo un phi, que puedo aplicar a cada, a cada matriz, puedo aplicar phi en cada entrada del bloque, por separado, el mismo phi en cada bloque, y se llama phi2, phi2 es la amplificación, de phi a matriz de bloques, y también se puede hacer bloques 3 por 3, obtener phi 3, etcétera, este, la, la, la idea es en phi con phi2, y, debo mencionar normas, los vectores tienen una norma, que es la norma euclidiana, dado por el punto escalar, este, una vez que se pasa más allá de vectores, la receta para la norma, siempre es la misma, para la norma de una matriz A, tomamos el sub de las posibles AX, donde X está en la volumen unitaria, de los vectores, y para la matriz de, de phi, la norma de phi, tomamos el sub, sobre todo la norma de phi A, que es una, es una matriz, sobre todo las matrices, relevantes, que tienen norma menor o igual que 1, entonces esa receta, este es clásico, que definen normas, entonces tenemos norma de A, como elemento de A, de matrices, y tenemos el norma de phi, como aplicación de entre matrices, y tenemos phi 2, también está, entre subespases con su propia norma, y también tiene norma, y resulta que, phi siempre es, la norma de amplificación phi 2, siempre es mayor o igual que la norma de phi, y la norma de phi 3 es un poco mayor, etc., las normas van creciendo, y ahora, el segundo concepto importante, es el sistema operatorial, el sistema operatorial, es el que reemplaza el ácido de matrices, porque es nada más un subespacio de matrices, M es de un juego de matrices completo, toda la matriz M es de un problema, tomamos un subespacio, pero no cualquier subespacio, tomamos un subespacio que contiene la identidad, la matriz de identidad, y que es invariante bajo el congulado, es un subespacio unitar e involutivo, para decirlo en palabras, y la idea es que, la conducción B, porque permite hablar de elementos positivos, de esta cosa, aunque no, perdemos la multiplicación, pero conservamos la idea de un cono positivo, o sea, podemos hablar de matrices, aplicaciones positivas, entre dos sistemas, y decimos que una matriz es dos positiva, si su aplicación phi 2 es positiva, y pues una aplicación dos positiva, es automáticamente positivo, pero no al revés, hay un famoso ejemplo, es simplemente la transpuesta de matrices dos por dos, como dije al principio, todo se puede entender en términos de matrices dos por dos, ahora tenemos matrices dos por dos, de bloques dos por dos, o sea, matrices cuatro por cuatro, pero consideramos, si la transpuesta de una matriz, la es totalmente familiar, todos lo que hace es, toma esa matriz, la 1, 0, 0, 1, etc., y eso lo divido en cuatro bloques, los pinto en todos los bloques en azul, para que se vean, y tomamos la transpuesta de cada bloque individual, las esquinas, primera y cuarta esquinas, son iguales, porque hay matriz diagonales, pero la segunda y tercera esquina se cambian, y se nota que ahora, los unos están en, las posiciones dos, tres y tres, dos, y, 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 sale algo feo, que el determinante es el resultado de una matriz determinante menos uno, o sea, que, no es una matriz positiva, la transpuesta de una matriz positiva es también positiva, eso está haciendo verificar, pero tau dos no, o sea, tau es positiva, pero no es, tau dos no es positiva, quiere decir que la, la división tau es positiva, pero no es dos positiva, o sea, que son conceptos distintos, además, se puede ver que si tau dos, se aplica, dos veces, se aplica al lado derecho, regresa al lado, al lado izquierdo, tau dos es su propio inverso, este, y, y, la matriz al lado derecho, es la matriz de permutación, tiene norma uno, la matriz al lado izquierdo, tiene norma dos, y eso significa que, que tau dos, eh, sube el, el tamaño, mientras tau, la transpuesta original, es de norma uno, o sea, que es un ejemplo también, de que la norma, es, de la amplificación, es muy, ok, eh, y ahora finalmente, eh, completamente positiva, eh, ya pueden ver anticipada la definición, una aplicación es completamente positiva, si cada amplificación, eh, matriz de bloques, eh, es positiva, en cada paso, y como vimos en el, el caso de tau y tau dos, es un uso automático, o sea, hay aplicaciones positivas, que no son completamente positivas, eh, las, como las normas de una amplificación, crecen con N, o sea, este, hay una condición extra, que no es del todo trivial, es que las, la, el suprimo de todas las normas, sea definita, podría ser que crecen indefinidamente, eh, no recuerdo si eso pasa con el, transpuesto, porque sí, ah, pero de todas formas, lo que, lo que se introduce un nuevo concepto, que es completamente agotado, si no importa cuánto se, se amplifica, hay una cota para las normas, que es este, este número, dice, civil, y también se puede empezar a hablar la palabra completamente a todo, por ejemplo, una aplicación que, en fin, que disminuye normas, positivo, de uno, se llama una contracción, y, eh, esta condición de disminuir normas, es lo mismo, es decir, que como aplicación, si una norma es menor o igual que uno, decimos que este es contractivo, o una contracción, decimos que es completamente contractivo, si es la norma mayor, si se ve menor o igual que uno, ok, ahora, varios hechos, que no voy a probar, solo voy a probar uno de ellos, este, si FI es completamente positiva, entonces, el, el, de hecho, su norma, completa, es la norma original, y es la, el valor, es la norma del valor de FI en un, o sea, una aplicación positiva, alcanza su norma, en la, en la matriz de identidad, eso es algo que, que, se puede probar fácilmente, y este, en el caso de ser completamente agotado, resulta que, si es completamente agotado, y también completamente positiva, los tres normas son iguales, hay una especie de, de, ah, termo inverso, si FI es unitar, o sea, si lleva uno en uno, entonces, es completamente positivo, si y solo si, es completamente contractivo, este, y para eso, tengo que hablar, de algo que no es obvio, que es, la relación que hay entre positividad, y norma menor igual que uno, ok, el contexto es, que tenemos una aplicación lineal, entre dos sistemas, operatoriales, el sistema operatorial, tiene uno, y tiene, con si tiene, tiene alto riesgo, entonces, si yo tengo un elemento, A de S, S matriz, dos por dos rojo, este, también está, está en M2S, y resulta que, A es menor igual que uno en S, si solamente S matriz es positivo en S, o sea, se cambia, no es menor igual que uno, que es una contación de continuidad, de cotación, por positividad, pero a nivel dos por dos, si mantenemos, si no hay entre símas matrices, dos por dos, no, no se puede comparar directamente, la, la contación, por norma uno, y la positividad, y la, como dije alguien, la clase, la coloquio pasado, cada coloquio debe tener al menos una prueba, aquí está el de hoy, consideramos la matriz roja, a la derecha, y vamos a suponer que es, bueno, no vamos a suponer, vamos a, a pariarlo con, un vector, AXJ, en el, dos copias de S, pues, hacemos un cálculo elemental, para expandir esta cosa, recordamos que hace riesgo, se muda al lado izquierdo, entonces aquí tenemos, AXJ dos veces, y por la desigualdad de Couchier, o la desigualdad de Schwartz, este, eso es, menos eso es, mayor o igual que, bueno, si es positivo o negativo, la desigualdad de Schwartz, nos dice que, eso es, mayoriza, X cuadrado, más G cuadrado, menos dos veces, norma AX por norma G, y recordando la definición, de la norma de A, eso también mayoriza, dos veces, norma AX, y ahora si consideramos, si dejamos, que AX, y X, y Y sean, vectorios de norma, menor o igual que uno, el resultado es que, el lado derecho, este lado, es positivo, siempre y cuando, la norma de A, es menor o igual que uno, por simplemente, una, una cuestión, de funciones cuadráticas, la positividad, de la matriz roja, es consecuencia, de A, menor o igual que uno, o sea, ese, ese cálculo, implica que, si A es menor o igual que uno, entonces, la matriz roja, es positiva, y al revés, usa, básicamente, el mismo cálculo, con la desigualdad, de Cochitl, en forma un poco diferente, y se puede, se puede obtener, pues también, la inversa. Ok. Otro, un, un, un lema, parecido, pero, un poco diferente, es que, si tenemos una aplicación, que es dos positiva, y, también, la lleva uno a uno, entonces, es una contracción, es una contracción, cierta matriz, es positiva, si una aplicación, es dos positiva, entonces, automáticamente, contractiva, si lleva uno a uno, y la respuesta, es el cálculo de abajo, si, tenemos A menor o igual que uno, entonces, aplicamos esa cosa, la matriz roja de arriba, aplicamos F adentro, entonces, como si lleva uno a uno, este, realmente, pues, este, esa matriz, es al lado derecho, es del mismo formato, que la matriz original de arriba, y se puede aplicar el lema dos, para sacar la conclusión, que norma F adentro, es menor o igual que uno, o sea que, hay una estrecha relación, pues, entre positividad, y contractibilidad, y que es una de las, cosas bonitas, de esta matriz, y una, una desigualdad más fuerte, que no debe pasar, desde Percibido, que es la más famosa, en la, en esa disciplina, se llama la desigualdad de Caddyssen, que es una versión, de la desigualdad de Schwartz, si consideramos, subalgebras, esta vez, tenemos que usar, la multiplicación, entonces, son subalgebras, esa es la única, de esta parte, entonces, las dos con unidad. Entonces, por un cálculo parecido a la de positiva anterior, se puede probar que asterisco al menor o igual que B, si solo es esa matriz, lo que hizo fue reemplazar las que, las segundas que no hubo uno por B, eso es mayor o igual que cero. Esa es una, la prueba es parecida a la anterior, pero no amerita entrar en detalle. Entonces, lo que mostró Cádiz hace muchos años, en 52, y Choi lo mejoró en 74, y ahora se dice lo siguiente, si tenemos una de positiva unidad y dos positiva, entonces no solamente una lleva elementos asterisco a en matriz positiva, sino que esa matriz es mayor o igual que B, asterisco a F y A, que si uno lo ve, es una especie de prima hermano de la ciudad de Schwartz para fructos escalares. Y la, la respuesta, la prueba, es algo parecido a lo que hicimos antes. Tomamos esa matriz 1A asterisco a, perdón que la, no lo pinto bien. La matriz en el medio es el producto de las dos matrices a la izquierda, y por lo tanto es el tipo B asterisco B para una, para esta matriz B. Entonces, la matriz en el medio es una matriz positiva en M2B, y Phi 2 lo lleva, en esta matriz S es también positiva, o sea que Phi 2 es positiva, y eso significa que Phi es 2 positiva. O sea que con cálculos matriciales de esta clase se puede probar un montón de resultados interesantes. Y menciono de paso que la transpuesta no cumple la seguridad de Cádiz, porque la, es, aunque es positiva, no es 2 positiva. Entonces, puede pasar la vida jugando, con, ah, matriz, con aplicaciones positivas y 2 positivas y 3 positivas, y a ver si hay una 2 positiva que no es 3 positiva, y la respuesta es si lo hay, etcétera. Pero este, ah, el tiempo pasa y hay que ver otras ideas. Uno de ellos es, este, es la, eh, un juego de terremas de, de, terremas de problemas de hidratación, nos dice lo siguiente. Eh, ya en el año 43, ah, Gelfand y Neymar, que este, ha mostrado que una álgebra, eh, involuntiva en norma, completa, ah, es una subvaluadora de, de, de operadores de Hilbert, sí, sólo sí, y cumple la, esta, ah, propiedad de norma, este, y lo único que quiere decir sobre eso es, primero, que los operadores en BH lo cumplen, y segundo, que, eh, lo sorprendente que es lo suficiente para representarlo sobre H, o sea, lo que empieza con A, con esa condición y tiene que proceder al H. Ah, un estado, eh, de, de, ahora lo defino en la palabra estado, es una función lineal y positiva que, eh, que lleva un, la, lleva el aumento de unidad de la, de la libra en el número uno. Eh, y esa es, eh, esa es la definición técnica de la palabra estado. Eh, unos años después, Sigol, este, mejoró la, la presentación de, 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 de Gelfand y Neymar con, ah, una idea. Como no sólo la diversión también en el estado. Produzco un homomorfismo sobre un espacio de Hilbert apropiado y un vector zeta, de modo que el estado que tengo es, este, pi de A aplicado sobre ese nuevo espacio de Hilbert y zeta de cada lado. Y la positividad de, 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 si es obvio de esta fórmula. Y lo importante es que empezamos con una, con aplicación lineal positiva, básicamente, y obtenemos de feria un homomorfismo en un espacio más grande. El truco de Sigol era dónde viene este espacio de Hilbert. Y la idea es que uno fabrica el producto escalar de Hilbert. Creo que se hace unas maniobras para eliminar, este, cosas degeneradas. Si hay que dividir A por un núcleo, completarlo. Pero, básicamente, este, el espacio de Hilbert es el propio A. Eh, uso corchetes para eliminar la clase de A. El vector espacial zeta simplemente es la clase de uno. Y la representación o la, el homomorfismo es simplemente llevar la clase de B en la clase de AB. Y eso resulta ser una cosa multiplicativa. O sea que, estrella o morfismo quiere decir que B es, en particular, multiplicativo. Mientras, sí, obviamente no. Entonces, esa es una mejora. Ok. Unos años después, otro, eh, matemático de nombre, Forrest, Stein Spring, mostró que si la, si en lugar de C, usamos, ah, o, o, huevos de operadores o matrices. Si FI ya hagan matrices y es completamente positiva y unital, no solamente positiva, sino CP, completamente positiva. Entonces, se puede fabricar un espacio de Hilbert para FI, una isometría de H en H FI, o sea, una especie de inclusión y un amorfismo. Y ahora, la, eh, en lugar de esta fórmula para el estado, la fórmula es, es, es esta. Esta fórmula dice que el FI de Rhin, al que es completamente positiva y unital, es la compresión de un amorfismo de A en, eh, un espacio de matrices más grande. Ok. Y eso es, digamos, es la, es el teorema principal en toda esta materia, que, eh, una aplicación completamente, pues, es la compresión de, de una cosa reversible. Y eso es, eh, se remonta al problema de información al principio. Eh, incluyo aquí algunos detalles sobre cómo se hace. Entonces, básicamente, se emite la construcción de Seagull, con una cosa más complicada, pero como el tiempo pasa, lo voy a brincar. Ok. Ah, antes de que nos acota el tiempo, ah, quiero hablar de algunos, eh, ejemplos de aplicaciones completamente positivas. Hay algunas, ah, cosas que no voy a mostrar. Bueno, primero, este, tenemos una, un estado de un sistema operativo, un estado que tiene valores escalares, es automáticamente, completamente positivo. Es positivo por ser estado, y es, eh, si va a ser, pues, ya completa, es, es automático. También es automático, si, ah, acotado, y, ah, es completamente acotado, si el, ah, el segundo espacio, es un álbum comutativo, eh, funciones continuas sobre X, donde hay, para algún punto X. Y si es, o, si FI es positivo, ah, también se vea automáticamente si el, el, el colomínio es comutativo. Y, ah, está en Spring, había, ah, algo más difícil de mostrar, si, eh, el dominio es, eh, es comutativo, eh, y veas un álbum de matrices cualquiera, eh, es decir, un álgebra en un espacio operatorial, eh, entonces, eh, positivo implica completamente positiva. Y el cuarto caso que queda por ver, es que pasa si llevamos matrices y matrices, si los dos lados son, eh, son, este, no comutativos, entonces, eh, hay una extinción. Por ejemplo, la transpuesta. Eh, 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 choi, eh, en su tesis, y a un par de años antes, un polaco de apellido Jan-Makowski, este, mostró que una aplicación, eh, cuyo dominio es matrices, es completamente positiva. La aplicación de las unidades matriciales es positiva en MNB. Si B es matriz de matrices, o sea, si, con tres matrices de matrices completamente positivas, si, solo si, esta otra matriz, es una matriz de N cuadrado por N cuadrado, es positiva en ese espacio. Obviamente, obviamente, es un criterio no muy práctico, pero, eh, teóricamente muy, muy bello. Eh, eh, ya entré en la extensión de Arbison, que es, no, después van a ver, voy a brincar. Eh, ok, eh, esa es la, la última, esos son criterios generales. Ahora, eh, un criterio específico. ¿Cómo son las matrices, eh, las aplicaciones CP de matrices en matrices? Eh, que es, básicamente, el problema, eh, de tría de información original. ¿Cómo son las cosas con que debemos trabajar? Pues, muy fácil. Este, eso, eh, mostró un Carl Krauss en 71. Lo sacó como consecuencia de Tremel-Sine-Spring, si, vamos matriz en matrices. Entonces, la aplicación típica completamente positiva es tomar el B y multiplicarlo por acá, a la derecha y acá, a la trícola y izquierda, y sumar varias copias de estos. Esos son los típicos, este, ah, no son, solamente son típicos, sino son todos, y llevan uno en uno, es decir, si cumplen también, o sea, tiene esa, esas condiciones simplemente para que fi de uno sea uno. La posibilidad completa está apretada en esta fórmula. Esa es aplicación, una línea unitar. Eh, en tría de información, la gente está interesado en la, en conservar la traza, pues, es prácticamente la misma fórmula, solo que ahora, este, los asteriscos están al lado derecho. Eh, con la misma condición de, 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 esa es conservación de la traza. Entonces, eh, para la gente de teoría de información, las aplicaciones lineales completamente positivas que los interesan, son dadas por esos dos fondos rojos. Y, ah, pues, en dimensión infinita hay complicaciones. Eh, finalmente, no sé si tengo diez minutos, este, para hablar de, eh, triples espectrales. Y, ¿cómo? Eh, sí, 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 no hay, no hay problema, yo creo que, no hay problema. Ah, lo que, eh, aquí voy a, eh, hablar un poco de resumido, sin dar tantos detalles como antes, pero quiero dejar el contexto moderno. Ah, ok, en el inicio dije, que la idea del objeto principal en geometría no-comentativa es un triple, eh, 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 existió por muchos años antes de que formalizado con, bautizado por el nombre triple espectral Borcón 095. Este, la, lo que se trata es una subálgebra de operadores que tiene la unidad o conveniencia. Un operador sobre H, este, que tiene el espectro descrito, eh, que, eh, diverge. Este, este, y cada, eh, para, eh, eh, nota que aquí dije, eh, estrella subálgebra, no dije seis estrella subálgebra porque A normalmente no es cerrado en la norma. Este, eh, este, eh, pero, eh, los, los A's que están ahí, eh, 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 su, con motor con D, eh, eh, define un operador acutado. O sea, moralmente, D es un operador diferencial, A es un operador de multiplicación, eh, y, eh, lo que, con motor D, eh, lo que, lo que hace es modelar la diferencia. De una forma que no quiero explicar. Eh, ok, algo que sí voy a explicar. Este, si, ah, si tomamos el ejemplo conmutativo es, eh, C infinito de una variedad M, variedad diferencial M, H es un, es un, es un, es un operador diferencial de primer orden. Entonces, eh, eh, hay una fórmula para calcular distancia geodésica entre dos puntos. D impone sobre M una métrica, este, y la M esa métrica se puede calcular distancias con una fórmula que no habla de, de, eh, minimizar los estudios de curvas, sino de maximizar, eh, la, eh, la, eh, la diferencia de A, P, menos A, Q, donde A cumple esta condición de Lipschitz, que es que la derivada de A tiene norma menor o igual que U. Este, entonces, esa, esa fórmula de Lipschitz para la métrica, pues, involucra, pues, la interacción de D con A. Ok. Ok. Cuando álgebra no es conmutativo, no se puede hablar de puntos de M, pero lo que sí se puede hablar es de estados del álgebra. Porque un estado puro de este, de este álgebra, aquí es simplemente la evaluación de una función en un punto tal y como está puesto aquí. Ok. Entonces, en lugar de A, P, escribimos phi de A y phi de A para dos estados. Y la misma, la mismísima fórmula da una distancia entre estados. O sea que los estados de, de los A en este, este esquema son espacios métricos de, una, una métrica dada por D. Esa es la idea. Y la idea es asegurar que esa distancia métrica se porte bien. Hay un ejemplo clásico, este, que es nada más dos puntos, de hecho el álgebra es conmutativo, son funciones sobre dos puntos, o sea, dos números complejos. Actuando sobre, sobre uno copia, dos copias de C3, por la forma diagonal. O sea, si la, si el, el elemento que es A1, A2, A2, A1, 3 veces, A2, 3 veces, este, es el, hace que A2 sobre H. y la D es una matriz antidiagonal de este tipo donde M es una cierta matriz 3x3 y uso 3x3 porque en la física subatómica hay una matriz 3x3 misteriosa que se llama la matriz de K-Vivo, Kobayashi y Moskawa que está intuamente relacionado con este con este modelito con un espacio de dos puntos resulta que la diferencia entre la distancia entre los dos puntos es inversamente proporcional al autovol máximo de la matriz de masas M y una cosa curiosa de esas matrices en física es que las entradas de la matriz de masas pueden ser complejas debido a la posibilidad de tener los dos ok entonces hay una fórmula para la distancia la lo que quiero decir es que una vez que uno acepta esa idea de triple espectral uno puede encontrar un montón de ejemplos curiosos pero volvemos a lo que tenemos que es este el círculo y el d es simplemente d de teta multiplicado por menos i y ahora como operadores de multiplicación en lugar de derivar el y tener hacia el comutador con d de teta que da la derivada pues este entonces tenemos otra vez este esta la idea de que uno debe estudiar series de en el caso de una esfera dimensión 2 la cosa este está un poquito más complicado técnicamente pero tenemos funciones suaves sobre la esfera un espacio hipersocial de la esfera en un portacomo este y una de ellas ahora es una matriz dos por dos de operadores diferenciales usamos coordenadas complejas pensando en la esfera de Riemann pero la la fórmula misma no es importante excepto que hay una parte diferencial y hay una parte no diferencial que refleja la curvatura de la esfera ok lo importante es que hay una fórmula y que se puede estudiar el espectro de este operador D y resulta que los espectros son todos los números enteros salvo cero cero no está en el espectro este pero los espectros ya no tienen multiplicidad uno sino hay cada autovalor no cero tiene multiplicidad y las autofunciones para esto son están fabricados con armónicos esféricos o sea el análisis de este operador pues requiere análisis ok este y cómo se aproxima la esfera por una cosa infinitimensional es un viejo problema hay un trabajo de ya muy antiguo de Stratonevich el de los procesos estocásticos este Pepe Gracielo en 89 este lo agregamos un detalle a esta cosa este y eso es que se reemplaza las funciones sobre la esfera por una algebra que es un ácido de matrices la idea la idea es cortar los armónicos esféricos hasta grado n y uno cuenta n cuadrados elementos y esas forman entradas de una matriz siempre y cuando se modifica el producto de funciones en el producto no conmutativo que es la construcción nuestra entonces esas matrices sirven como una aproximación infinitimensional de la función de la esfera un poco más tarde con Francesco de Andrea Fidel y Litz mostramos que la la distancia determinada por esta por la matriz apropiada de n sobre este sistema infinito da unas distancias que dependen de n que son menores que la distancia sobre el arco de la esfera pero convergen a ese arco con n tendencia infinito tp3 aquí es la distancia entre dos puntos de la esfera sobre un gran círculo el problema es que el espectro de dn que obtenemos tiene un aspecto muy feo es que es asimétrico tiene más autovolores positivos que negativos simultáneo con nosotros el independiente John Barrett en Inglaterra mostró que se puede remover esta asimetría simplemente duplicando el dn pero la duplicación innecesaria del operador métrico dn este es lleva otros problemas del cual no voy a ver ok y ahora el año pasado de hecho fue publicado este año Alan Cohn y Walter Bonchiel mostraron que uno puede obtener resultados mucho más bellos y bonitos si en lugar de cambiar el producto uno simplemente corta el espectro de d como Dios manda o sea toma los valores menor o igual que n y corta el espectro de ahí este y este proyecta sobre las funciones sobre sobre m este n en esta cosa que ya no es un álgebra como bien antes pero si es un sistema operatorial y como tal este se puede obtener una una triple espectral de tipo nuevo usando el hecho de que positividad de positividad completa para sistemas operatales funciona perfectamente la de este como la proyección espectral por su definición con mucho con de la de se puede dar por varias fórmulas digamos es este es la la proyección la comprensión del de original al nuevo sistema operatorial y la pregunta es cuál es ese sistema en el caso de funciones sobre el círculo pues tomamos una función periódica sobre el círculo expandimos en en serie de fúria si la función es suave la serie de fúria conviene sin problemas este y este el PN simplemente recorta esta suma de de módulos de fúria en ménacena así de simple por ejemplo aquí doy un ejemplo de la casa de P3 uno obtiene una lo que lo que sale como operador sobre 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 HN es este operador matricial donde los los se repiten sobre las diagonales este A0 se repite en la diagonal principal A1 abajo A1 menos 1 arriba etc. hasta que se bote y esa matriz de tipo que es constante en diagonales se llama matriz de Tepic y están muy estudiados entonces básicamente la idea es que el sistema protéreo que reemplace las funciones de series de Fourier sobre la esfera son esas matrices de Tepic y y último de positiva ok si tenemos esa matriz de Tepic que tan buena es la aproximación como digo lo que tenemos es una compresión de un álgebra en una cosa que ya no es una álgebra pero la compresión es completamente positiva unitar entonces tiene buenas propiedades este esa compresión tiene una especie de adjunto que no es una dilatación pero es agradable en cierta forma eso fue introducido por Riffel hace unos 15 años este y la idea es que juntos si bajamos y subimos eso debe ser aproximadamente la identidad sobre el álgebra original este y es cierto que convergen cierta pero hay que hay que precisar el sentido de convergencia y eso es un poco complicado Walter Banscher tomó ese ejemplo de hecho salió un poco antes del artículo principal con cons este y mostró lo siguiente si aplicamos a series de Fourier entonces cortamos la serie de Fourier brutalmente en n y reducimos este sigma n para restaurarlo lo que hace sigma n es modifica la serie truncada por un factor que es esta cosa que uno menos gala n más uno y el resultado se puede reconocer como en la convulsión con el famoso núcleo de Fourier de serie de Fourier ustedes quizás recordarán que el núcleo de Fourier es mejor que el núcleo de Dirichlet porque permite más mejor convergencia a funciones continuas y en el caso de que Walter mostró recientemente es que la una vez que tenemos esa ese núcleo de Fourier operando la convergencia de las métricas en cierto sentido técnico pues de convergencia métricas se da perfectamente en el círculo y también pues hay un caso para la esfera que es un poco diferente a nuestro usa una universidad un poco diferente de 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 pero igual es válido que se puede estudiar distancias y Walter también comprobó que en este caso también la convergencia métrica se da en la 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 métrica da por el por el triple espectral finito convergen a la métrica original sobre la esfera como se espera ok este ya ya si me excedí un par de minutos disculpen y este voy a dejar la cosa así no sé si muchísimas gracias 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 gracias